¡Hola! ¿Cómo están mis güeritas y mis güeritos? Yo iniciándoles un nuevo vlog el día de hoy, como siempre. Y pues como siempre las llevo conmigo porque quiero que me acompañen, porque son ustedes mis compañitas. Así que acompáñenme a este nuevo vlog, chiquillas. Comencemos con este video. Aquí vamos pasando por un puesto, creo que de barbacoa en la micro. ¡Amo, me encanta! Oigan, estamos aquí en la villa, chiquillos. Y ando buscando, ando viendo aquí. Niños Dios, pero de los grandes. ¡Qué lindo esto, miren! ¿Qué bueno es esto? No importa, no te preocupes. Miren, chiquilita. 2,80. Ok, muchas gracias. Sí. Miren, aquí. Playeras, jugaderas, franquecitas, camisetas. Aquí están, sí. Chiquillos, aquí les dejo de grabar porque en realidad los puestos, hay muchos puestos que tienen música y ya saben, el YouTube, el copyright y todo ese tipo de cosas. Y aquí les quiero mostrar un poquito de una de las tantas galerías o mercaditos que hay aquí en la villa o en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Que puedes encontrar de todo en realidad. Pero obviamente más cosas alusivas religiosas, ¿no? Me encanta, me fascina. Hay de todo cada vez que vengo para acá, paso a ver aquí. Miren, ahí hay dulces mexicanos, algunas de otras cosas. Hasta máscaras de luchadores vivimos aquí con mi don. Así que no, chiquilla. Les invito a que vengan a darse una vuelta aquí a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. De verdad, súper bonito. Van a sentir un respiro, un descanso. Es muy bonito la vibra que se respira aquí. Bueno, en general aquí en México es así, esa vibra tan encantadora y tan mágica que hay. Y pueden encontrar de todo, unas virgen enormes con súper buen precio. ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Ay, no! ¡Am reopen! Gracias por ver el video. 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 Gracias.